No me odien por este video pero yo necesito desahogarme y también para que a ninguno de ustedes le pase Hello people Que onda señores ya nos vamos Tengo muchos videos que hacer Ya estamos que irnos lo bueno es que estoy viendo los aviones desde aquí estoy frente a frente al aeropuerto Y como dice el título me tocó quedarme en el peor hotel de Las Vegas No quiero sonar mamón Le voy a dejar el nombre del hotel aquí debajo En primer lugar lo estoy haciendo porque necesito desahogarme en verdad fue muy depresivo este hotel Como cuando yo vine ver a Samsung me pagó varios días Pero yo decidí quedarme más por mi cuenta porque quería hacer más videos Y necesitaba hacer más cosas que ya la verán en este mismo canal Y yo decidí quedarme más días lo único que Lo hice tan tarde que tuve que buscar un hotel es el último día Como que ya el día que tenía que salir del tron Y no encontraba nada barato O sea los hoteles estaban súper súper caros Y busqué el más barato que conseguí Y por eso es que quiero hacer este video Para decirles de que no se queden en este hotel No cometan ese error Cuando vayan a salir con tiempo Reserven en un hotel Porque este no fue barato O sea para mí no fue barato Yo pagué 150 dólares por dos noches 150 dólares por dos noches Porque todos los hoteles estaban altos Estaban caros ¿Me entiendes? Hoteles como en el que yo me quedé el primer día Que costó 34 dólares la noche 70 Bueno son 70 dólares por una noche Fue una maravilla ¿Me entienden? Pero como este lo tuve en último momento Es lo que me tocó Pero Dios mío Esto es demasiado 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 Aquí le voy a dar un tour Pero que no piensen que yo soy muy mamón Pero es que yo pago mucho dinero por este hotel Pero está bueno también que me pase No lo estoy haciendo tampoco como queja Lo estoy haciendo como advertencia O precaución ¿Verdad? Para los marcianos que vengan a la fe algún día Digan en ese no me quedo Porque mi amigo Hipólito Estaba en un hotel Que era más barato que este Porque él lo consiguió con tiempo Pero el hotel Es muchísimo mejor que este ¿Me entienden? Vamos a ver esta belleza Bueno disculpen que ya no estamos yendo El cuarto no está tan arreglado Pero solamente el tamaño Miren las dos camas O sea Vuelvo otra vez No quiero sonar mamón Pero señores Miren el espacio O sea ¿Cómo le explico? Si me paro al frente de Víctor Le doy un besito Exacto O sea Más o menos así O sea No hay nada de espacio aquí Mira la cama Mira la cama Pegada al aire acondicionado Pegada al aire acondicionado No puede ni morir Está pegada Está pegada Oh my god Mira la televisión Con VHS Con tornillos No sé si se logra ver El hueco que hay allá atrás Dios mío O no Va a decir la gente Que yo soy muy mamón Pero señores Es que quiero darle esto Como advertencia Yo nunca me voy a hablar A quedar en un hotel así Miren esto Ultra viejo O sea No hay espacio Para nada aquí No hay espacio Este es el maravilloso Escritorio Que me toca Tengo todo ahí organizadito Porque estoy subiendo un videito Pero ya tengo que recoger Todo eso Que nos vamos El baño No El baño no tengo Tantas quejas No El baño por ejemplo Aquí está bien Como Ah Que es un antro El baño por ejemplo Aquí está Más o menos grande Es un hotel Que es un hotel Barato Pero quieren ahorrarse Al máximo No te dan un jabón Mira que te dan Te ponen una cosa de esta Que tú lo ves En los baños públicos O sea Para que tú No gastes tanto jabón Te ponen esto Y Es un antro Que quiere decir Con que es un antro Fíjate Tú lo prendes Y checa Cómo hace la luz Woo Listo Ya ahí Encendió Igual aquí Las toallas Son de las Más Malas Mira aquí O sea Quieren ahorrar De una manera Tan grande Que hasta Mira el agua Sale O sea El agua Tú te das cuenta Que la configuraron Para que salga Con mucha presión Y eso hace que el agua Se ahorre El agua Increíble Mi gente Pues continuamos Viendo el escritorio O sea Es Una parte Que el espejo No está sucio Por lo menos Digo yo Y esta silla No No tiene O sea Es que yo Ve Estábamos en el Tron Plus En el Tron International Y mira la silla Con una mancha Que tú no sabes De qué es esa mancha Y ya O sea Básicamente Esas son Mis quejas De este hotel Lo que me toca Y lo hago Es para Yo Personalmente Yo no me vuelvo A quedar Pero Lo hice Para que ustedes Busquen el nombre Que va a estar En la descripción Y ustedes Tú sabes Que muchos marcianos Viajan a Las Vegas Y muchos marcianos Viajan Pero Bueno Voy a dejar el nombre Aquí debajo Y no se los recomiendo En serio Busquen su pasaje Con tiempo Ah Le voy a dejar Airbnb Que es muchísimo mejor Que esta cosa Lo único que ya no había Airbnb Para cuando yo Estaba buscando Por cierto También Aunque nos tocó Bien atrás O sea Tenemos que caminar Muchísimo Pero eso no importa Porque te puede tocar Cualquier lugar El hotel Está Atrás De un hotel Voy a ver si ahora Cuando salga Les grabo Para que ustedes Vean O sea Este hotel No da a la calle Verá El hotel llega Esta recepción Y atrás del hotel O sea Al frente del hotel Hay otro hotel O sea Tú estás atrás De atrás del hotel Bueno señor En caso de que no me entendieran Mejor voy a mostrarle aquí Es que yo pienso Como que yo Recomiendo cosas buenas También debo de a veces Recomendar cosas malas O sea Para que usted No lo usen Pero fíjese aquí Mira las fotos Lo que me sorprende Es lo linda Que se ven las fotos Aunque no No se ve linda Como quiera Se ve como quiera pequeña Miren este lado aquí Que está pegado A la pared O sea Y aquí se ve la sombra Y o sea Está pegado Es por eso El cuarto Con una habitación Con una cama Se ve un poquito Más amplio Esto no sé Dónde es Esto no creo Que es una habitación Creo que es El sitio de estar Ahí Pero eso no es No creo que es una habitación Y lo ponen ahí Para engañarte Miren el mayor Miren el hotel El hotel no da a la calle Eso es lo que yo Estaba tratando de explicarle El hotel Da a A otro A la parte de atrás De un hotel Eso es lo más Feo Horrible En serio Horrible Miren este Aquí La toman así Para que se vea Ustedes vieron Que pequeña se veía En el video Y aquí se ve un poco corta La piscina En Las Vegas Tú no quieres piscina Al menos que tú No vayas en verano Este video es para Vuelvo y lo digo Para los marcianos Que van a viajar Así es Pronto y quieren algo barato No Fíjense que lo ponen aquí Que se vea el MG Graham Para que se vea Como que es cerca Sí Eso sí tiene Está cerca del strip Pero el strip No es lo mejor Yo le voy a recomendar Uno que es lo mejor aquí El que yo El que yo recomiendo Para quedarme Miren aquí Vista de la calle Fíjense que no le miento Mira Este es el hotel Hotel 6 ¿Verdad? Motel 6 Mírenlo aquí Y allá detrás Allá detrás Es que está El hotel En cuestión Ven Que no se ve O sea no da a la calle Y eso ya es Para mí un punto malo Ok Miren estas fotos Pero todas se ven muy bien Todas son muy profesionales Mira como se ve el MG Graham aquí Muy profesionales Vuelvo y repito Esto no es una habitación No se confundan Esto es el sitio de estar Algo así No sé Y mira Montan una foto del MG Con el letrero Para que Haga la ilusión Te de la ilusión De que estás cerca Del street Porque aquí se ve el MG Graham Y aquí se ve el hotel New York O sea muy tigre ¿Me entiendes? Te engañan Mira aquí otra vez Pero cuando tú vas a buscar Las fotos de la gente Fotos de personas normales Como tú y como yo Nos damos cuenta Las asquerosidades Por eso que yo Siempre chequeo TripAdvisor Vuelvo y repito Tomé este sitio Porque está bien barato El hotel Pero en temporada alta Todos se pusieron Vamos a ver Aquí yo lo cambié a dólares Fíjense 35 dólares Súper económico Pero este es 33 dólares Y este es mejor Aquí yo sí me he quedado Lo recomiendo Un montón este Pero el favorito mío Yo recomiendo este hotel Fíjense Que es alrededor Del mismo precio El Grand Lo recomiendo muchísimo Mira Mira qué hotel Mira Muy bonito Muy moderno Ese que yo recomiendo Pero sigamos viendo este Mira Mira las fotos No soy yo Es que estoy exagerando Es que todo el mundo O sea Cuando tú vas ya A TripAdvisor Tú te das cuenta Mira la foto Con cucarachas Y cosas O sea Mi recomendación Mi gente O usen Airbnb O Otro de los hoteles Que les mostré Airbnb Muy económico En verdad Pero bueno Ya esto ha sido todo Por este video Este video Sí lo quería hacer Lo grabé muy motivado Y dije Sí, no, no Yo lo tengo que hacer Porque alguien me va a agradecer A que no O sea Si ayudo a una persona Que no se quede En este hotel Ya el trabajo Está hecho Si os vio el gusto Siempre una manita arriba Y esto es Así que bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!